Recuerda en la palabra. Señor, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da mucho gusto empezar con ustedes. Al final son 13 parejas y de las 13 hay una que va a estar tomando las charlas en sábado porque entre semana no puede. Pero por eso también estamos grabando las sesiones. Para que ustedes sientan también la tranquilidad de que si en algún momento alguno llegó tarde, le surgió alguna emergencia, etcétera, la puedan recuperar. Segundo, disfruten este momento. Es un momento para ustedes, es un momento para la pareja. Algunos en ocasiones dicen y tienen razón que hay cursos premastrimoniales que suelen ser un poco más cortos. Tal vez de fin de semana o de un solo día en la parroquia. Pero el proyecto de vida es tan bonito y tan interesante el que ustedes van a dar. Yo más bien comparto la idea de que sea más bien repartido todo lo que vamos a ver para ir asimilando, para ir interiorizando estas charlas, estas conversaciones que vamos a tener. Bueno, hace muchos años, siendo yo joven de preparatoria, no sé si ustedes recuerdan, pero el domingo que sigue a Navidad se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y recuerdo que, y claro, todos los sacerdotes en esa misa, pues hablan de lo que es la Sagrada Familia, de que el niño Jesús nació en un hogar, con sus papás, etcétera. Pero recuerdo que el padre empezó la humilía diciendo así, ¿Quién de ustedes se subiría a un avión si supiera que el piloto solo tomó seis lecciones? Y pues todos ponían cara de, pues no me arriesgo. Y dice, bueno, y entonces no entiendo por qué, siendo un proyecto de vida tan bonito, a veces queremos irnos por el camino rápido del checklist y del cumplir con mi lista de la charla, ¿no? Entonces, yo en ese momento no pensaba que iba a ser sacerdotes, tenía 17, 18 años. Entré al seminario a los 22, cuatro años después. Entonces es una imagen que me gusta tenerla y compartirla con ustedes. El objetivo de estas charlas son básicamente dos. El primero, que conozcan mejor que es el sacramento del matrimonio para poder llegar a visitos, para que puedan perseverar como siempre, para que vean lo hermoso que es caminar al lado de Dios nuestro Señor con la bendición del sacramento. Entonces, ese es el primer objetivo. La iglesia quiere que ustedes conozcan este compromiso que van a tomar. Y hay un segundo objetivo, que también es muy bonito. Que ustedes se conozcan mejor como pareja. Por eso, de las seis sesiones, les estoy mandando al inicio de la semana, ya se los puse en el WhatsApp, dos tareas. Una tarea es corta y otra tarea es larga. Pero cada pareja es distinta. Entonces, esta tarea no se trata de que ustedes le manden la respuesta. Más bien se trata de que ustedes como pareja... Buenas noches. Ay, mi niño. ¿Para conectar con su bebé? ¿Para conectar con el cristal del Starbucks? Entonces, se trata de que con estas tareas ustedes puedan conocer mejor a su pareja. Y puedan tocar temas que a veces no se han provocado para hablarlo. No por miedo o por temor, sino simplemente no se les había ocurrido. Entonces, disfruten esas tareas. Lo ideal es que se pongan de acuerdo para que acabando esta charla, si están en pareja, pues de una vez cenando y platicando, hagan la tarea. Si tienen cosas que hacen, uno está en su casa, el otro está fuera de la casa y no pueden juntarse. Entonces, el viernes o el sábado, se van los dos a comer, a desayunar o a alguna parte, y ahí hacen sus dos paridas para sentir que pudieron avanzar con esto que les platiqué. ¿Les parece bien o no? Sí. Está facilito. Sí. Por otra parte, hay que hacer el esfuerzo de que la charla acabe a las nueve. ¿Por qué? Por el otro tiempo, ustedes, y tal vez algunos vienen de otros horarios distintos, pero ¿cuánta tranquilidad da saber que mi sesión empieza a las ocho y acaba a las nueve? Y teniendo este blog, yo puedo disfrutarlo mucho. Les voy a compartir pantalla para ayudarles con un PowerPoint que he preparado para este momento. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla que les compartí? Sí. Sin problemas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, esta charla está basada en una ayuda triple. ¿Cuál es esta ayuda triple? Muy bien, el cursor aquí está. Uno, nos vamos a ayudar de un libro que se llama Guerra en la Alcoba, que lo escribió el padre Alejandro Ortega en el 2014. Para quien esté interesado, este libro lo pueden comprar por Amazon. Y estas diapositivas, yo también se las voy a compartir en PDF para que así no estén muy preocupados de tomar muchas ideas, sino que puedan escribir o relatar lo que les ayude. ¿De acuerdo? Y el libro se llama El arte de discutir en pareja, temas y fronteras a discutir. Es un libro muy valioso, está dividido en tres partes. La primera habla del matrimonio general, la segunda, de los seis temas por los cuales una pareja suele discutir. El segundo libro es el sacramento del matrimonio. Bueno, hace un par de años tuve la oportunidad de ir a Guadalajara y pasando por una de las iglesias me di cuenta que ellos tienen allá en Jalisco un librito muy chiquito que es con el que todos los párrocos de Jalisco preparan a los novios. Entonces, las tareas que yo les estoy mandando están tomadas de ese libro de catequesis. La verdad, me encanta que ustedes sepan de dónde proceden estas hojas y esta tarea, porque es el trabajo de muchos años de la iglesia que está en Jalisco para hacer este resumen. Yo tenía el contenido de la charla, pero me faltaban las preguntas para que sus parejas se conozcan mejor. Y hay un tercer libro, se llama Matrimonio para preparar la boda. Este libro es 50 pesitos. Cuando tengamos la quinta charla, yo se lo voy a mandar de modo virtual, porque sirve para escoger la lectura de la boda, las peticiones, la bendición anuncial que quieran recibir. Y esta charla, la quinta, va a ser prácticamente, ¿qué tienes que hacer tú para tu boda? El wedding planner o la wedding planner no le toca, porque la boda es de ustedes. La wedding planner puede ayudar en muchas formas, pero lo que es la misa, algunos consejos sobre el fotógrafo, sobre el coro, creo que es muy válido. Si ustedes lo compran en el librito, mejor. Y si no, pues que se ayuden del librito que yo les voy a pasar de modo digital. Entonces, vamos a tener seis charlas, que son estas seis. Algunas de ustedes van a tener la bendición de poder casarles. Entonces, con ustedes ya me tocará salir a comer, a cenar, a preparar la boda. Pero si alguna de las parejas que no voy a casar quisieran tener una cita conmigo, sea presencial o sea virtual, cuenten con mi ayuda. ¿De acuerdo? Lo de los enlaces de YouTube es para aquella pareja o individuo que no pudo llegar al acabar la sesión de hoy. A YouTube y les estoy mandando el enlace. Digamos que hay que aprovechar los nuevos medios. Las tareas, como les dije, una es muy sencilla o muy breve, que es la de los lunes. La que es amplia es la del miércoles. ¿Por qué lo preparé así? Porque tal vez ustedes, después de acabando la charla, se animan a hacer la tarea de una vez. Pero la del miércoles, como es un poco más larga, ustedes pueden decir, pues de una vez, o mejor, el viernes que nos veamos o el sábado que salgamos, lo hacemos las dos juntas. Eso depende de ustedes. Pero sí es importante, no vayan a hacer tareas, sino que sientan que sí las están haciendo. Bueno, esa fecha, sí, anótenla en su agenda, en su teléfono, de todos modos les voy a compartir la diapositiva. Hay algunas iglesias o parroquias que piden a los padrinos de velación que tomen su charla, para que sepan de qué se trata el compromiso que hacen. Entonces, la última charla de las seis que tenemos es el miércoles 20 de septiembre. Entonces, díganles a sus padrinos de velación que separen esa fecha. El enlace es el mismo que vamos a estar usando estas seis charlas. Y yo también les daría el segundo certificado, sea el de ustedes por tomar la charla, o sea el de sus padrinos. Que en su iglesia o parroquia no les piden la plática para los padrinos, no está de más que lo invites, o la invites, porque pueden tener ese compromiso tan bonito que es el de tener a ustedes como ejados. Algunos de ustedes ya han iniciado su documentación para poderse casar. Ahora, les dejo esto como introducción, porque probablemente hay algunos que en el 2024 van a empezar a meter papeles. Entonces, hay tres papeles donde algunas parejas se atoran para poder pedir la cita con el párroco y que inicie el proceso de casarse. Una es tu alta de bautizo actualizada. Entonces, cuando se dice actualizada, es que tú vayas a tu iglesia y digas con tu alta de bautizo, me voy a casar, pueden actualizar mi boleta de bautizo. Es un trámite ya hecho, es un trámite que no tarda ni una semana en ir a buscarlo y recogerlo. Si alguno de ustedes tuviese problema porque no encuentra su alta de bautizo y un largo etcétera, con gusto me pueden escribir y yo les oriento. ¿De acuerdo? Otra cosa donde algunos se atoran es el sacramento de la confirmación. Si alguno de ustedes no hubiera recibido el sacramento de la confirmación, me puede también escribir en corto y yo puedo ayudarles con alguna de las catequesis, sobre todo si ustedes son de aquí de Puebla. Porque en la iglesia de la compañía, frecuentemente hay sacramento de la confirmación para adultos. Entonces, yo les ayudo con su catequesis, les hago la carta y antes de su boda pueden irse a confirmar. Y la tercera cosa donde se atoran algunas parejas es que al no pedir su cita para casarse, el párroco no puede poner en la puerta de la parroquia lo que son las amonestaciones. Es decir, cuatro domingos seguidos tienen que estar la foto tuya y de tu pareja en la iglesia diciendo estos jóvenes se van a casar, algunos tienen algún impedimento o algo que decir. Entonces, por eso es importante que su cita la pidan con calma para que puedan recibir y recoger sus papeles. Ok. ¿Sobre esto tienen alguna duda? ¿Me expliqué bien? Todo en orden, ¿no? Ok. Esto, como ven, es algo muy sencillo, pero no está de mal recordado. Vamos a ver. Estos tres cuadritos tienen que ver un poquito con la respuesta de Holmes que ustedes hicieron. ¿Quiénes se encuentran acá? Pues tenemos entre las trece parejas gente que viene de la Ciudad de México. Los queridos ciudadanos chilangos están por todas partes. Sean bienvenidos. También tenemos mucha gente de Puebla. Algunos viven por la zona de San Andrés, otros por San Pedro Cholula, otros de aquí de la ciudad. También tenemos gente que viene de Oaxaca. Hay una pareja mexicana que ahí está saludándonos desde Oaxaca, que es precioso. También tenemos una familia, una pareja que vive en Estados Unidos, en Vermont, pero son mexicanos. Se van a casar acá en México y prefieren mejor llevar su papeleo o documentación por México en lugar de estar buscando traducciones en inglés y demás. ¿A qué se dedican varios de ustedes? Me da gusto ver la variedad, ¿no? Hay quien está en el banco, quien es ingeniero, consultor, financiero. Hay quien es ama de casa, quien es TED, quien se dedica a las finanzas. Ayuda mucho el que conozcamos un poco a qué se dedica la mayoría. Sobresan en los comerciantes, desde luego. Pero digo que me ayuda porque cuando ustedes pueden dar opiniones, se va a ver que cada uno ve desde su óptica de las facultades que están practicando. Y entonces estoy seguro que cuando hablemos de economía, allí que tengo varios administrativos financieros, etcétera, van a poder aportar, ¿no? Pero cuando hablemos de la parte del cuidado, de la atención a la casa, pues tenemos la diseñadora, tenemos ahí la ama de casa, tenemos la que se dedica a la cocina. Todo suma. Y la tercera imagen que aparece ahí, la verdad es que me encantó, porque les pregunté abiertamente qué es lo que ustedes esperan de este curso. Y el 72% de las respuestas usan la palabra matrimonio y pareja. Se lo sintetizo. Bueno, sin que ustedes conozcan de fondo el objetivo de estas tarlas, el 72% dijo, quiero respuestas para que mi matrimonio salga adelante. Y también dijeron, me interesa conocer mejor a mi pareja. Y esto la verdad es que para un sacerdote es hermosísimo, porque entonces ustedes tienen claro por qué quieren tomar este curso. Para vivir mejor mi religión católica, para tener una mejor versión de mí mismo, para que mi relación con mi pareja vaya creciendo, porque deseo tener un buen matrimonio, deseo conocer mejor al sacerdote que va a pasar y que sea un buen guía para mí. Deseo tomar conciencia de este paso que voy a dar. Otra palabra que también sale mucho es la palabra Dios. Dios en mi camino, Dios en mi matrimonio, Dios en mi pareja. Entonces, les felicito porque estamos en consonancia con lo que queremos alcanzar. Si en algún momento quieren interrumpirme, pueden abrir el micrófono y la verdad es que no tengo ningún inconveniente. Lo que vamos a platicar ahorita, la verdad es que no quise llamarle introducción, porque la introducción es como si fuera un libro, como si fuera una conferencia. Más bien, le quise llamar preámbulo. El preámbulo quiere decir un camino a seguir. Entonces, ¿cuáles son algunas indicaciones que nos pueden ayudar para este camino que vamos a seguir? Primero, tener en claro que lo que va de fondo en estas charlas va a ser el tema discutir. Discutir no es pelear. Hoy tal vez voy a explicar a qué se refiere. Pero cuando yo hablo de discutir en estas charlas, me refiero a dos personas que tienen un proyecto de vida que durante su recorrido, como pareja, como matrimonio, como personas mayores, tendrán que ir ajustando su proyecto de vida y tendrán que sentarse a ver como personas un tema a discutir y aquí lo importante será el modo o la forma en que aprendan a hacerlo. Entonces, cuando ya hablo de discutir, es en sentido positivo de un diálogo entre parejas para sacar lo mejor de mí mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es de humanos el poder equivocarse. Es de humanos tener distintos puntos de vista. Y por lo tanto, también es de humanos el poder corregir. Entonces, que estas sesiones, cuando terminen, te digas, padre, qué maravilla lo que pudimos ver porque me llevo mejor esa herramienta para que cuando entre mi pareja y yo surjan cosas diversas, ya sepamos cómo afrontarlas. De aquí salen seis ideas. Me encanta esta imagen. El papá puede pensar en horizontal, la mamá puede pensar en vertical, pero la suma de los dos nos da este niño cuadrado. ¿De acuerdo? Cada uno aporta desde lo que es. Y esto es maravilloso. Lo importante es que mamá y papá conozcan cómo son para entre los dos tener esa hermosa combinación que serán los hijos. Entonces, si hay una palabra que tienen que aprender como primer punto, es que ustedes como pareja son complementarios. En algunas son semejantes, porque tienen cosas en común. Pero, por lo general, un alto porcentaje de ustedes, no solo las palabras son distintos, me ayuda a sentir que mi pareja me complementa. Y me ayuda a sentir que yo también me siento complementado por ella o por él. Y entonces, no es riña ni diferencia. Es la manera hermosa en la que nos podemos complementar. De ahí esta imagen, ¿no? Yo soy agua para tu floreo y quiero que reverdezcas. Quiero que seas una mejor versión. Por otra parte, pues también hay que ser honestos. Siempre como parejas, habrá cuestiones a discutir. Y no es ser pesimista. Simplemente, el nivel de vida nos lleva a seguir creciendo. Y así, el matrimonio que se casó, no es lo mismo un año después, cinco años después o diez años después. No es lo mismo atender a un bebé que a un niño que empieza la primaria, al puberto que ya está en la secundaria. El hijo es el mismo, pero el casarse de los papás es distinto. No es lo mismo empezar casándose y rentando en un departamento que diez años después ya tener tu casa que han ido construyendo con esfuerzo. Y todo eso tiene que llevar necesariamente a sentarse para poder hablar o discutir. Pero, aquí está mi perrita que vino a saludarles, por si la quieren conocer. Aquí está mi perrita que de vez en cuando nos va a estar acompañando. Se llama Grey. Entonces, pero les doy algo que les puede dar mucha esperanza. Y ojalá esto ustedes lo puedan ya memorizar al acabar las sesiones. Solo hay seis cosas por las cuales una pareja discute. Lo que queda fuera de esas seis cosas se llaman tonteras. ¿Estamos? En un momento más les digo cuáles son esas seis temas por los cuales una pareja discute. Lo que queda fuera de esos seis temas se llama tonteras o tonterías. Pero, aunque se llamen tonteras, esto lo vamos a repetir después, pero se lo leo. Las tonteras tienen que ver normalmente con decisiones o situaciones cotidianas que pueden y deben resolverse de manera ágil y eficaz. Pero también es cierto que las tonteras son preciosas monedas de capital emocional para invertir en el corazón del otro. Vamos a ver. Imagínate que estás casado, que tu hija ya tiene 14 años, que empiezan las fiestas de los 15 años y llega tu hija y te dice, papá, mañana es fiesta de 15 años de mi amiga María. ¿Me puedes llevar? El papá se queda viendo y le dice a tu mujer, oye, ¿y esto? Pues nos lo pidió la semana pasada, pero como es algo nuevo no lo apuntamos en el refrigerador. Pero, ¿la llevas tú o la llevo yo? Es algo inesperado. No estaba en el plan. La hija tenía ya el permiso. Pero ahí uno de los dos va a tener que decir, ok, me subo al coche y la llevo, aunque esto quiera decir que a mi partida de villa llegue más tarde o tenga que salir antes para ir a buscar a la hija. ¿Sí me expresé mejor? Entonces, es algo inesperado. Viene la suegra, no esperaba recibirla, acaba de enviudar, hay que darle acogida a un mes. El esposo podrá decir, bienvenida la suegra, veamos qué muebles arrimamos o cómo nos organizamos. Pero, creo que vale la pena que tu mamá se sienta a gusto estando ahorita en casa con nosotros. No estaba planeado, no estaba en calendario, simplemente surgió. Es una tontera. Pero si tú la aprovechas, estoy seguro que el otro dijo, qué maravilla que mi pareja se puso en mi lugar. Y esto que no estaba en los planes, me ayudó a crecer emotivamente con él. ¿Cuáles son esos seis temas? No tiemble, es algo sencillo, se los van a memorizar. Primer tema, ¿cómo quiero vivir yo mi fe? Primer tema, ¿cómo quiero que sea mi relación espiritual para mi familia? Es un tema frecuente en el que tienen que ponerse de acuerdo. Segundo tema, ¿cómo queremos nosotros como pareja vivir nuestra intimidad y procreación? Fíjense que yo preferí poner intimidad y procreación a poner la parte de sexualidad. Porque la sexualidad es un complemento. Es una consecuencia de sentirte querido, amado y apapachado. Y entonces, ¿me resulta mejor como pareja pensar en intimidad, ternura, cariño y apapacho? Que simplemente la diferencia en cuanto a sexualidad. No por ser tema tabú, sino para darle el contexto a la sexualidad dentro de una esfera más grande, que es el del cariño, la ternura y el apapacho. Y desde luego, el tema de intimidad, pues también nos lleva a preguntarnos cuántos hijos queremos tener, entre un hijo y otro hijo, cuánto tiempo nos gustaría que hubiera de separación entre ellos, cómo tenemos que arreglar la casa si llega un nuevo miembro a la casa, qué significa paternidad responsable. Ese es un tema en el cual la pareja tiene que sentarse y platicar frecuentemente. El tercer tema es muy curioso. No nos vamos a detener mucho en ese tema, porque es la educación de los hijos y todavía no han llegado los hijos a su hogar. ¿Pero por qué hay que verlo? Porque el 70% de las discusiones en pareja tienen que ver con los hijos. Y quién lo lleva y qué lo recoge y en qué colegio lo escribimos. Y si lo metemos en esta academia y quiénes son los amigos de nuestros hijos. Conocemos a los papás, los amiguitos de mis hijos. Y es un tema frecuente y recurrente. ¿Cómo ayudo yo a la educación de mis hijos? Y entonces, es importante que se lleven al menos algunas bases para que cuando tengan que hablar o discutir sobre educar a los hijos, tengan también algunos recursos. El tema cuarto es el de las finanzas matrimoniales. Les mandé hace un par de días un enlace de Facebook. Ojalá lo puedan ver. Es muy curioso. Me llamó mucho la atención. Pero fíjense, a pesar de que la economía es muy fácil de sumar uno más uno da dos, o dos más dos da cuatro, etc. ¿Sabían ustedes que el 60% de los divorcios actualmente es por problema de dinero? Y entonces, si las estadísticas me están diciendo que el 60% de las parejas se están divorciando por cuestión de dinero, entonces me conviene saber cómo le hago yo para que esto no pase en mi hogar. Ahora sí que sería un tema preventivo. Por otra parte, tú no solo te casas con tu pareja, también tienes que conocer y entender a tu cuñado, a tu suegro, a tu suegra, a tu familia política. Porque de esta manera tú vas a poder comprender que tu esposa necesita ir a ver a tu papá, o que tú necesitas algún fin de semana para estar con tus hermanos, o si alguno de ellos vive en el extranjero, ¿cuándo podríamos ir a visitar? Es muy sano tener ciertos parámetros para saber cómo abordar el tema de la familia política. Y el sexto tema es el que debemos darnos cuenta que nosotros no vivimos aislados, también estamos en la sociedad. Y entonces, es la cuestión de decir, ¿quiénes son mis amigos y mis amigos para que mi matrimonio crezca mejor? Y ¿cuál es mi ambiente de trabajo para que mi esposa y yo como esposo sepamos dónde nos movemos? Entonces, si pasa la mitad del día en el trabajo, pues es un tema muy sano saber con quién estás, las que horas regresas, qué haces, cómo te ayudo. ¿Qué opinan de estos seis temas? ¿Se les hacen realistas? ¿Se les hacen exagerados? Pues, no sé si... Adelante. Sí, pues a mí se me hacen muy interesantes, porque sí, como lo comentas, son... Es una guía de estudio, digo, no sé si así nombrarlo, pero lo que estás nombrando, digo, son datos que te van a ayudar de una u otra forma a evitar ese 60%, ¿no? Ese 60 y... perdón. Sí, sí, ese 60% igual de divorcios, ¿no? Son datos que te pueden ir ayudando en detalle, ¿no? Pero lo veo muy bien. Y luego son fáciles de memorizar. Fíjense. ¿Cómo quiero mi relación con Dios? ¿Cómo quiero manifestar mi cariño a mi pareja? ¿Cómo puedo educarle a los hijos? La familia no vive de aire. ¿Cómo va mi economía? Mi familia política, ¿cómo yo quiero tener esa relación con ellos? Y finalmente, mi trabajo, mi vida en sociedad para saber con quiénes me relaciono. Así queda mi pareja, mis hijos, el chico de los que nosotros queremos y el ambiente social donde nos estamos moviendo. Y entonces, fuera de esas seis circunstancias, no tendría por qué llegar a otro tema de discusión. Y si surge, es porque es una tontería. Pero si surge repetidamente, entonces ya no es una tontería. Y es algo en el que hay que sentarse a hablarlo. Regresamos al ejemplo de la quinceañera. Y ahorita lo van a comprender mucho mejor. Por favor, si esta quinceañera a la semana le dice al papá, papá, tengo otra fiesta de cumpleaños, los papás se van a preocupar. ¿Por qué? Porque es la hermana mayor. Empiezan los quince años. No podemos estar dando regalos cada fin de semana. Se afecta la economía. Si mi hija se va a quince años, esta quinta va a estar regresando. Porque esto va a provocar que el domingo nos levantemos tarde y ya no queramos ir a misa. Entonces, si se dan cuenta, ya toca el orden de muchos pastores. Entonces, papá nomás se sienta, se pone a platicar y después hacen cita con la hija. A ver, mi hijita, vamos a tener dos años de fiestas de quince años. Tienes permiso de ir a quince años dos veces por mes. Escoge bien las fiestas. Eso no incluye a tus primos o a los sobrinos porque ellos son familia y hay que estar presente. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí tienes que saber que tu tarea se hace antes de los quince años y que el domingo que te levantes tarde, vamos en familia a misa de una y media para que estés con nosotros. Entonces, ya se pusieron las reglas del juego sobre la mesa. Y ya no hay esa preocupación de, papá, ¿me das permiso de ir? ¿Qué opina tu mamá? Y la mamá, mamá, ¿me das permiso de ir? ¿Y qué opina tu papá? Y entonces, los ponen cruce y no saben cómo resolver. Entonces, cuando una tontería es repetitiva, ya dejó de ser tontería. Pasa el término de, es uno de los seis temas por los cuales nosotros tenemos que platicar. ¿Sí me expresó mejor o no? ¿Sí? Bueno, aquí hay dos manos levantadas. Con gusto las escucho, aquí en el chat. Ok, parte de lo que hablamos. Silvia, ¿quieres comentar algo más de esto? Pues sí me parecen muy útiles, como para el futuro. Muy, muy interesantes y fáciles de recordar. Son fáciles de recordar. Se lleva literalmente su acordeón de cómo ir resolviendo. ¿De acuerdo? Y en la medida que ustedes vayan haciendo ese acordeón mental, cuando se sienten a discutir, ustedes podrán decir, a ver, lo que vamos a hablar es sobre los hijos, es sobre la ternura, es sobre economía, es sobre el trato con la suegra. ¿En qué casilla metemos esto que vamos a platicar? Y entonces pueden ir resolviendo por pasos, pero porque tienen claro cuáles son esas seis casillas por las cuales ustedes pueden platicar. Ahora, ¿han escuchado el tema del árbol de la discordia? Cuánto ignorancia en tan poca gente. Pero voy a platicar. A ver, este... Cuando uno va a comer, ¿dónde lo hace? Pues en el comedor. Si uno quiere ver una serie de televisión, pues va a la sala de televisión, o probablemente en algún cuarto han adaptado alguna cama con sofá, pues te vas a esta área. Este... ¿Los coches dónde se guardan? En el garaje. Este... Hay un espacio para poder limpiar y arreglar la ropa. Cuarto de panchar, área de servicio, pónganle el nombre que ustedes quieran. Si hay un lugar para cada cosa, ¿creen ustedes que sea importante que haya un lugar donde puedan discutir? Es importantísimo. Porque si ustedes no tienen un lugar donde discutir, van dejando ambientes viciados. Me explico. ¿Alguna vez vieron que papá o mamá discutieran en la cocina? ¿O discutieran en la sala de televisión? ¿O peor aún que cerraran la puerta de su cuarto y empezaran a recordarse familia ajena? A todos los tocó, ¿sí? Pero, ¿tú crees que si tus papás se enfadaron en la cocina, al otro día tu mamá va a querer cocinar con cariño? No, porque va a estar recordando ese escenario. ¿Tú crees que si se enfadaron al respeto en el dormitorio, para que no escucharan los hijos, ¿crees que al otro día va a haber ternura o cariño en la pareja? No, porque tienen ese recuerdo de que se levantaron la voz. Entonces, el árbol de la discordia, yo llamo a ese lugar donde ustedes pueden escoger ponerse a platicar. Puede ser el Ruth Garden, puede ser el despacho donde papá hace su trabajo o sus cosas, puede ser en el parque que está enfrente. Escojan el lugar que ustedes quieran, pero que no sean los lugares donde se cocina, donde se duerme, donde se ve la televisión, porque esas son áreas de distracción para ustedes. Pero, ¿qué ventaja tiene esto? Tiene la ventaja de que si tú tienes algo a discutir, le puedes decir a tu pareja, oye, tengo algo que tenemos que sentarnos a hablar. Podemos ir al jardín, o al árbol de la discordia, o darle el nombre que tú quieras. Ya ponerte en procesión hacia este espacio, te ventila, te relaja, te tranquiliza, y saben que viene con las armas guardadas. No con la espada de ser no hay nada. ¿Me expresé mejor o no? Entonces, traten en la medida de lo posible, de ir haciendo ejercicio una vez que se casen, de tener detectados dónde quieren platicar, dónde quieren sentarse a discutir. Y los niños son muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando un niño ve que los papás están enojados, se los echan en cara. Papás están peleando, no estamos peleando, estamos discutiendo. Mentira, están peleando. ¿Y tú cómo lo sabes? Ay, papá, bien sencillo. Primero, se están levantando la voz. Segundo, no han llegado a ninguna conclusión. Y tercero, están perdiendo la paz. ¿Se dan cuenta? Cuando tú discutes con alguien, terminas en paz y en tranquilidad, porque lo hablaste. Cuando tú discutes con alguien, sacaste una conclusión. Y si no hubo conclusión, esa es la conclusión. Tenemos que volvernos a sentar, porque no resolvimos nada. ¿Sí? Y tercero, te quedas con una paz y tranquilidad que tu compañero de vida pudieses expresarle lo que sentías sin que el otro se sienta herido o molesto. Entonces, algo que puede facilitar el tener esas citas en estos espacios es que ustedes hagan el hábito de practicar una vez por semana solo para ustedes. Y puedes llevar en un post-it algunas cosas que te has dado cuenta. A ver, mi vida, ya te he dicho que los zapatos prefiero que los dejes en otro espacio que no sea la de cámara porque se te quedan los colores. Ah, ok, yo lo apunté. Vamos a escoger otro espacio. Oye, mi vida, te he dicho que la bicicleta no la dejes ahí porque esto estorba y golpea el coche y cada vez que yo paso me incomoda. Ah, tenemos que buscar algún gancho para tocar la bicicleta. Algo que parecía tontería, si no se habla o no se expresa, se va guardando. Y cuando uno expresa esas cosas que para uno es una tontería pero para la otra es la flexibilidad de sentirme en mi casa, ¿cuánta paz y cuánta tranquilidad termina esto generando? ¿De acuerdo? Sobre estos seis temas ¿quieren abundar algo más? ¿Todo en orden? Bueno, entonces voy a poner aquí compartir pantalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí ven bien el título de las seis sesiones? Ok. Entonces, ¿cómo están repartidas estas seis sesiones? Hoy vamos a hablar un poco de cómo puedo yo vivir mi fe en familia. La siguiente sesión, si no terminamos lo de la fe, empezamos a ver también sobre lo que es la intimidad y la apropiación. Es el tema que es un poquito más alargado, perdón, más extenso el contenido, pues eso nos va a tomar dos momentos. Luego, lo que es la educación de los hijos y la economía la vamos a ver en una sola sesión. En la quinta es cuando vamos a preparar la boda, qué lecturas escoger, cómo tiene que ir el camarógrafo, detalles prácticos como cuál es la profesión, cuáles son los cantos que tienen que tener para ayudarles a preparar su boda. Y en la última, con tus padrinos de relación, vamos a ver el tema de la familia política, de la vida en sociedad y lo que les hablaba hace ratito de lo que son las tonteras y el capital emocional. Entonces, aunque parece que me alargué mucho en el preámbulo, pero te va a permitir saber, ah, ya sabés, el padre ahora nos va a hablar de intimidad, ah, ahora nos va a hablar de economía. Entonces, como que es muy preciso para focalizarte en algo. Ricardo, dime. Ah, gracias padre, nada más para comentarle que creo que el quinto trae la fecha mal, creo que debe decir septiembre, ¿no? Sí, tendría que decir septiembre. Gracias, en un momento lo corrijo antes de mandarles la presentación. Pero sí, y el día 20, simplemente separen esa fecha para que los padrinos de relación se los puedan comentar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la vida espiritual. Les voy a poner una imagen que espero les ayude mucho, 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 porque es la imagen que a mí personalmente me infunde mucha paz. Entonces, ¿el vaso tequilero es igual al vaso de comida? No. ¿El vaso de comida es igual a la jarra de un litro? Tampoco. ¿Y a la jarra de dos litros? Tampoco. Entonces, ustedes llegan a casarse con una vida espiritual distinta. Podemos pensar que Mariana en el colegio donde estudió hubo sacerdote y le dieron una buena vida espiritual y trae una buena reserva espiritual. ¿Verdad que sí, Mariana? We hope, ¿no? Pero tal vez Estefano diga, no, padre, Mariana fue hiperafortunada. Yo la primera oportunidad que tuve, patitas para Dios, quiero un poco de religión. Estefano, estoy inventando o le pedí algo. Es cierto. Fíjate, cómo es el Espíritu Santo. pero bueno, esto quiere decir que el vaso espiritual de Mariana puede ser tal vez carita de un litro y que Estefano lo que tiene es un vaso tequilero de chor. Pero a los dos lo que se les pide es que ese chor, ese vaso de tequila o esa carita de litro estén llenas. ¿Me expresé mejor o no? Entonces, a ti te toca conocer cuál es la historia espiritual de tu pareja para saber en qué le puedes invitar. Y te toca en el proyecto de vida, como el ejemplo de Mariana, de que después de un año el vasito tequilero de Estefano pues ya pasa a ser un vasito de 300 mililitros y que después de cinco años ya pasa a ser jarrita de un litro. Pero tiene que ser un proceso. Entonces, para eso es muy sano decir, hay pilares que yo no debo de quitar. Mi misa de los domingos y mi confesión frecuente. Perdón, misa de los domingos, confesión frecuente y rezar algo en pareja durante la semana. ¿Sí? Si tú logras rezar algo en pareja, ves que tu pareja se confiesa una vez al mes y están yendo a su misa frecuente, entonces el vaso tequilero de Estefano va a estar a tope. El de Mariana va a estar tranquilo. Pero, si no vemos esta imagen, después puede ser muy incómodo que es miércoles en la tarde y Mariana le dice a Estefano, hoy hay misa de siete en el camino, ¿vienes conmigo? Ay, mi vida, ¿cómo te explico? Ya empezó la temporada de la NFL. Yo soy para ver ahorita los partidos. Y tiene toda la razón porque ha estado esperando a que llegue la temporada de la NFL. O es jueves y le dices, mi vida, hay hora eucarística allá en la Universidad de Anáhuac. ¿Me acompañas? Ay, mi vida, pero es que ganaron los pericos de Puebla. Nos vamos a la serie. O sea, ¿cómo te digo que ahorita yo aquí me quedo? Y Mariana tiene que decir, ok, que vivan los pericos el jueves no le muevo. Pero, ya se pusieron de acuerdo en que los domingos les gusta ir a la una y media a la iglesia de Uxotitla y que después se van a ir a comer. Entonces, si Estefano le dije, es que juega el Puebla contra la América, Mariana le puede decir, I'm sorry, pero ahorita nos toca que los dos ya vayamos a nuestra misa. si me expresé mejor o no. Ambos están entendiendo la paz espiritual del otro. Pero ahora vamos a ponerlo así. Imagínate que el domingo es la final, yo lo voy a el Atlético de Madrid, por cierto, del Atlético del Madrid contra el Barcelona. y el partido trae mucho de sí. Y Estefano llegó con Mariana y le dijo, oye, mi vida, sé que los domingos vamos a la una y media a misa, pero juega mi equipo, ¿qué te parece si mejor vamos el sábado por la tarde? Ok, con una condición, ¿cuál? Que después vayamos por una pizza, hagamos algo distinto, porque quiero tener mi rato espiritual y quiero tenerte para mí un rato. Y entonces está excelente, porque entonces llega el domingo y si Mariana aprovecha esta área de oportunidad, no solo va a ver el partido con él, aunque no le guste el fútbol, puede sacarle chicharrones, hacerle algún guacamole, hacer algo distinto, para que se sienta a gusto. Y entonces, ¿la vida espiritual de los dos va a empezar a crecer o no? Seguramente sí, porque cada uno a su manera ha sido excluido. Luego viene la parte de la oración de la pareja. Ahí está, pónganse de acuerdo, rezamos algo juntos en la mañana, antes de irnos a dormir nos damos la bendición y rezamos un ave María, el crucifijo que nos regalaron por la boda a nuestros papás, hacemos la tradición de antes de irnos a dormir rezarle algo. Y si lo hacen como tradición durante todo un año, el día que lleguen los hijos, van a seguir repitiendo esa escena. Yo tengo en mi casa una imagen de la Virgen donde siempre nos juntábamos para rezar el rosario. Bueno, mi mamá nos invitaba al rosario, pero nos pedía al menos un misterio. Yo rezaba el primero y después me escapaba. Pero, a lo que yo voy es que nuestra casa tiene que ser un espacio donde nos sentamos a gusto y que a nivel de vida espiritual yo también me sienta a gusto. Piense ustedes cuánta fortaleza y cuánta confianza espiritual tiene que tener una esposa o un esposo según sea el caso para decirle oye Nacho, como que ya son dos meses que no comulgas. No tenía falta irte a echar una lavadita de conciencia para que el padre te confiese. Claro que hace falta mucha confianza. No le está diciendo dime tus pecados. Simplemente está dándose cuenta de que ha pasado un periodo sin que se esté comulgando. Y ustedes no se casan para llegar a viejitos. Se casan para llegar al cielo. Dios nos de larga vida. Pero en ese recorrido qué maravilla sentir que mi esposo o mi esposo al darse cuenta que no estoy comulgando me lo está pidiendo. Y entonces iniciamos todos con un vasito de choc tequilero. Al principio es este tripié. Rezar en pareja, mi misa de los domingos o sábados por la tarde y mi confesión y mi confesión frecuente. Si ustedes lo hacen así estoy seguro que van a perseverar en el tiempo. Hay otro signo que es el de lazo. Ojalá ese lazo pueda quedarse en familia. Me explico. Hay algunos lazos que van pasando de la abuelita a la mamá, de la mamá a los hijos, de los hijos a los nietos. Ok, muy válido y lo pueden usar para su misa. Pero el lazo se tiene que recordar que cuando estuviste de rodillas y el sacerdote se lo puso en tus hombros y en el hombro de tu pareja ya eran una pareja y le dio la bendición nupciar y lo que Dios da no lo quita. Entonces que ese lazo después lo puedan poner en una caja de cristal o en un lugar donde cuando pasen por encima de él apoyen su mano y digan Señor tú nos diste la bendición cuando nos casamos. Ayúdanos a perseverar espiritualmente en nuestro camino. Y entonces ese lazo se vuelve ya un signo que les habla. Sobre todo cuando el esposo salió de prisa no tuviste la oportunidad de decirle algo y en lugar de que te desquites contra él pones tu mano en la Biblia que se les dio en el día de la boda o en el antes del Señor te le recomiendo en tu camino que le vaya bien tal vez no era importante lo que tenía que decirle ahorita pero lo pongo en tus manos. Qué maravilla, ¿no? Y entonces estos signos empiezan a hablar. ¿Han escuchado la palabra resiliencia? se ocupa mucho en el término de física o en el término social, ¿no? Que es la capacidad de perseverar en medio de los problemas. La imagen por excelencia de la resiliencia es la palmera porque la palmera cuando llega el viento la bate o si quieren ustedes decir la despeina. Pero ahí está la pobre palmerita dando vueltas para adelante o para atrás pero ya que se fue la tormenta otra vez que era bien hervida con sus hojas bien extendidas pero con unas raíces más profundas. Si no hubiera venido este viento esta resaca esta tormenta esas raíces no se hubieran hundido no se hubieran hecho fuertes. Entonces la resiliencia matrimonial es la capacidad de perseverar en el bien a pesar de las dificultades. ¿Me perseguir o no? Es una palabra que también se la tendrían que llevar ahorita. Queremos ser un matrimonio resiliente. No podemos evitar que haya problemas. tenemos que discutir para ver cómo se repiten cada vez menos pero que si llegan a darse me ayuden a ser más fuerte me ayuden a crecer como pareja. Dentro de este tema también está la parte de configurar el rostro familiar. La familia que dejas no puede ser igual a la que vas a formar porque nuestros papás mis papás se formaron en los 60 sus papás se formaron en los 80 tú vas a empezar a tener una familia del 2020 en mi tiempo empezaba a salir el control remoto actualmente existe el internet la red de wifi mi mamá sigue viendo comerciales mi hermana ya está pegada al net las cosas han cambiado entonces es necesario que uno de los temas que ustedes hablen sea el de el rostro familiar cuál es el rostro espiritual que nosotros queremos para nuestra casa les voy a poner unos ejemplos puedes tú celebrar navidad los años impares con tu familia puedes tú el 25 de diciembre de años impares iras recalentado con tu familia política pero tú puedes decirle a tu familia y a tu familia política que el 31 de diciembre y el 1 de enero es intocable te vas solo con tu esposo o cuando lleguen tus hijos solo con ellos si me entrecebieron o no no les estoy diciendo que lo tienen que hacer así les estoy platicando que ustedes tienen que empezar a ver qué tradiciones les van a ayudar a ustedes para encontrar un equilibrio para hacer su rostro familiar cuántas mujeres sufren porque en esas fiestas tan emblemáticas siempre estuvieron aquí a la familia política y era el macho mexicano que impedía o bloqueaba muchas cosas para que puedan también a la casa materna las cosas han cambiado varias de ustedes probablemente como mujeres también van a trabajar y aportar algo a casa entonces me he encontrado familias que por ejemplo dicen en mi rostro familiar yo quiero incluir la fiesta de 10 guineas ay a ver explícame si que el último jueves de noviembre vamos a la casa de mis papás y tenemos una fiesta como si fuera navidad el 24 de diciembre lo hacemos con familia política el 25 ya no vamos con ninguna de las dos y en año nuevo nos vamos con familia solo al siguiente año es al revés empiezo con mi suegro luego navidad con familia y el 31 de diciembre nosotros solos ayuda mucho el que ustedes aclaren estas tradiciones para que se sientan fuertes otras tradiciones espiritual años impares vacaciones en México años pares vacaciones fuera de México o años pares este año vacaciones en el estado de Puebla el que sigue fuera del estado de Puebla y el tercer año nos vamos fuera de México y entonces esto permite que también haya una economía sana y que los hijos aprendan a conocer lo local lo nacional y lo foráneo pero todo dentro de un orden porque si no corremos el riesgo del famoso más uno ¿han escuchado el más uno? estás comiendo con alguien y dice ay amiga fíjate que yo me fui a Acapulco de vacaciones y la defensa sí pero yo me fui a Acapulco ah pero yo estuve en Cancún y la otra sí pero yo estuve en las playas de España el más uno es que alguien te presume algo más oye fíjate que apenas me cambié de coche ah que bien nosotros ya tenemos una camioneta y el otro no pues nosotros tenemos dos coches entonces el famoso más uno si uno no lo tiene claro puede meter presión espiritual y humana al matrimonio porque lo estamos comparando con otras tradiciones cuando en realidad el más uno tendría que ser no nosotros estamos perfectos hoy toca año par y ya decidimos que el año par nos quedamos en Puebla vamos de vacaciones a Zacatlán a Chignahuapan a este a Comitán yo que sé pero que saben que es lo de ustedes y eso les ayuda a crecer sanos y fuertes este tradiciones quien de ustedes no recuerda una misa de domingo salir de la misa y tomarse sus jícamas con con Valentina riquísima o quien no no recuerda su misa después de comer y después una paleta en la celadería del Carmen son recuerdos que tenemos pero estas tradiciones son las que no tenemos que perder para que nuestra vida espiritual siga creciendo y vaya a más fíjense ya nos dieron las nueve me quedan algunas cosas aquí en el quintero sobre la cuestión de la vida espiritual pero quiero seguir a lo que les dije y mejor pecar de puntuar para que disfruten el momento y hagan su tarea que empezar a prolongar esto este uno o dos minutitos si quieren abrir tus cámaras para sacar el screenshot de los que vinieron y si tienen preguntas que me quieran hacer con gusto se las contesto muy bien ya por aquí Alejandra Silvia Katia ahí está también con su pareja el que dice transformation si me lo cambias por tu nombre para que cuando pase la lista sepa quiénes eran ahí en el donde dice participantes ahí puedes cambiar el nombre este preguntas Alejandra Silvia Andrés Katia si quieren agregar de lo que platicamos ahorita se les hizo interesante ver por dónde va a ser el recorrido yo no tengo ninguna duda y me gustó mucho se me hizo muy interesante todo muchas gracias bendito sea Dios que que si se les ha hecho completo este Andrés ¿quieres comentar algo? Andrés ¿alguien? ok bueno pues vamos ponganle falta profe vamos a ponerle falta al pobre Andrés ni modo no ahí ahí se mantiene no seamos tan rudos entonces les les doy mi bendición y con el favor de Dios nos vemos el miércoles el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo defienda por ustedes y les acompaña siempre amén que que descansen y y nos vemos con el favor de Dios el miércoles muchas gracias muchas gracias muchas gracias falsificaciones